Miguel Ángel Díaz, alegó presidente de la sala capitular de este municipio de San Francisco de Macorís, se definió este viernes a la situación que se ha generado por la construcción del monumento a excombatientes en el Parque Duarte de esta localidad. Yo he escuchado el encarceo en los medios de comunicación y yo veo que dicen que está aprobado, pero mi pregunta es a quién se lo aprobaron, porque lo que yo conozco y que hay una comunicación aquí es que el doctor Diego Torres presentó al Consejo de Regidores una propuesta de un monumento en el año 2017, en el momento que estaba en construcción el Parque Duarte. Recuerden que el Parque Duarte no lo estaba construyendo el ayuntamiento, lo estaba construyendo el patronato. Nosotros lo que aprobamos en esa oportunidad, y es la comunicación que veo que están señalando, es que el ayuntamiento asumiera el proyecto a través del Departamento de Planeamiento Urbano y que evaluara si no chocaba con la temática del Parque Duarte. Pero eso hace más de un año, yo no sé de dónde sacan ahora y empiezan una construcción de manera irregular sin cumplir con los procedimientos. Y lo que están a ellos, decía que lamento el tener que diferir de mi amigo Emilio Górez, que fue regidor y presidente del ayuntamiento, de la licenciada Lodia Pichalo, que fue vicealcaldesa, y ellos saben que en la institución hay un procedimiento, ellos saben que eso es una responsabilidad del gobierno municipal, que ningún particular puede tener una intervención en una plaza pública si no es autorizado por los órganos competentes. Asegura el presidente del consejo que existen otros espacios donde puede erigirse la obra. Para MTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.